Música Hermanos, hermanos, hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, estamos hablando permanentemente en este, en esta escuelita, en este subprograma, en este subcanal, de dar un salto cualitativo en este siglo XXI, en el quehacer histórico de la República Dominicana, dar un salto cualitativo. Ayer hablábamos de de las tareas pendientes que tenemos en nuestro devenir histórico, tarea pendiente en la educación, en la salud, en la religión, en el quehacer político, en la economía, en la interacción con la Madre Tierra, en la salud, en el ejercicio de la justicia, los medios de comunicación, la cultura, la vergüenza, hermanos y hermanas, escuchar en las radios esa música agresiva contra la mujer, música que estimula, el alcohol, la sexualidad desenfrenada, en fin. Hay que restaurarlo todo. Pero quiero tomar hoy, hermanos y hermanas, nuestra tarea, nuestra tarea, ¿verdad? La tarea de la iglesia, darle santidad canónica a la humanidad en este siglo XXI. Y hay un punto, un punto realmente sensible para mí, hermanos y hermanas, esto es ya muy personal, y es nuestro querido canal Televino. Porque todavía no hemos dado ese saldo cualitativo en Televisa, un canal que llegue, que llegue a cada rincón de República Dominicana por su misión, la misión de un canal católico es evangelizar que la palabra de Dios llegue. El conocimiento de la iglesia también, la iglesia católica, el pueblo de Dios. Pero necesitamos, hermanos y hermanas, su colaboración económica para que Televisa cumpla con su misión evangelizadora y cumpla con estas dos realidades, un buen contenido y profesionalidad, y profesionalidad. Buen contenido y profesionalidad. Quedémonos prisa, hermanos y hermanas, en darte saltito cualitativo en Televisa. ya hemos comentado la forma de hacerlo, de conseguir el dinero. Bastaría un dólar una vez al año, un dólar una vez al año, el equivalente. Padre Kennedy piensa, 100 pesos, no había al año, no había al año, no todo día, no, 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 no había al año, 100 pesos. Somos más de 3 millones de católicos en el que Dios se sirve. 3 millones de católicos. Y ya, hermanos y hermanas, tendríamos un canal sumamente potente, sumamente potente, que llegaría al campo más lejano, más lejano. Y ese que he dicho al campo más lejano, no osa al más atrasado, que no queremos campo atrasado. No queremos campo atrasado, no. Que en el campo más lejano esté allí la civilización, la cultura, energía eléctrica, permanente. Permanente. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a darnos prisa, vamos a que esto sea ya una institución que cada católico, cada católico de la arquidiocese, una vez al año, aporte 100 pesos, para que Televida cumpla con su misión evangelizadora. Que llegue a cada rincón del pueblo americano siempre con estas dos características, con estas dos cualidades, un excelentísimo contenido y una calidad de acuerdo con la época de la globalización. Contenido, profesionalidad. Profesionalidad. Entonces, hermanos y hermanas, démonos, prisa, esto no es imposible. ¿A qué católico le cuesta dar 100 pesos una vez al año? Entonces, hermanos y hermanas, comencemos por casa, comencemos por casa, lo mismo la adoración perpetua, con el jerezo del cenáculo, con una base sólida, que ya será un salto cualitativo y nos permitirá el salto cualitativo para conseguir la santidad canónica, adoración perpetua en todas las parroquias, el jerezo del santo cenáculo todos los sábados, el jerezo del santo cenáculo todos los sábados. Entonces, vamos, vamos, vamos a la nuplice, hermanos, cosas sencillas que todavía no se están haciendo y que podemos hacer, ¿verdad? 100 pesos una vez al año para que televisa y las radios católicas se cumplan en su misión. La adoración perpetua, un esfuerzo de la religiosidad que el Señor Jesús se ha adorado las 24 horas en el sagrario, en la custodia. Entonces, hermanos, hermanas, de monoprisa, ¿verdad? nosotros sabemos que no se cumplen las cosas en el Estado y la frase que se dice no hay voluntad política. Porque, hermanos, hermanas, que eso no nos quepa a nosotros. que no hay voluntad vamos a colaborar con televisa, vamos a darnos prisa para tener la adoración perpetua en las parroquias, el rezo del cenáculo. Ahora mismo, hermanos, hermanas, en la iglesia dominicana hay una crisis de vocaciones, crisis de vocaciones en la vida sacerdotal y religiosa. Hay que orar más para pedirle al dueño de la miel que envíe obreros a su miel. Aseguramos, hermanos, hermanas, que cuando tengamos oración perpetua y el rezo del cenáculo tendremos vocaciones abundantes en la República Dominicana. vocaciones abundantes. Hermanos, a la obra, hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa, aceleremos la historia y hagamos los católicos lo que tenemos que hacer. Comencemos por casa, comprometámonos, evangelicémonos para evangelizar. Como decía permanentemente Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, las tres personas, a dos grandes santos, San Juan María de San Vianney y San Pedro de Petrelcina, santifícate para que santifique a los demás. Y qué dos santos, hermanos, hermanas, cuán grande San Juan María de Vianney, patrono de los párrocos. qué grande San, pie de Petrelcina. Y Dios sentía los dos en su interior está imperativo del Espíritu Santo. Santifícate, santifícate, santifícate para santificar a los demás. como alguien escribió, sólo una experiencia engendra otra experiencia. Mahama Gandhi dijo, la santidad es más contagiosa que todos los microbios del mundo. Y en un sínodo de obispos, la hoy Santa Teresa de Calcuta dijo al Papa, hoy también santo San Juan Pablo II, Santo Padre, denos sacerdotes santos y yo seré santa y mis hermanas serán santas y habrá más santidad en el pueblo de Dios. Qué hermoso, Santo Padre, denos sacerdotes santos, yo seré santa, mis hijas serán santas y habrá más santidad en el pueblo de Dios. Y por eso este imperativo de Jesús a dos sacerdotes, San Juan María Vianney y San Pío de Petrucchino. Y cuántos hombres y mujeres se han motivado a vivir más en santidad por la santidad de San Juan María de México y San Pío de Petrucchino. Hagamos nosotros lo mismo, hermanos y hermanas, busquemos la santidad. Salmo 51 verso 6 leyendo y comentando hermanos y hermanas este Salmo tan leído en la humanidad por cristianos no cristianos un Salmo hermoso un Salmo donde un ser humano se atribuye al rey David y reconoce la dimensión oscura de su existencia un Salmo donde se conjugan la misericordia de Dios y el pecado de la humanidad. Salmo realmente hermoso un Salmo para vivirlo y reconocer hermanos y hermanas la misericordia de Dios y reconocer con humildad mi dimensión oscura mi dimensión pecaminosa pero para arrepentirme que nos dice hoy el verso 6 del Salmo 51 contra ti contra ti solo pequé lo malo a tus ojos cometí cometí nuevamente David no se cansa de reconocer su culpabilidad contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces lo malo a tus ojos cometí traduce la Biblia de Jerusalén reconocer a mí estás reconociendo su pecado de adulterio con Bexabé su pecado de homicidio contra Urias contra ti contra ti solo pequé hermanos y hermanas me encanta siempre digo y lo repito ahora me encanta este Jerei David ¿por qué? por su humildad la humildad salvó a David la humildad salvó a David un hombre pecador adultero un hombre pecador homicida un hombre pecador soberbo pero su humildad venció la soberbia soberbia cuando mandó a hacer el censo la grandeza el poder del Jerei el ejército no sabiendo que el poder del pueblo de Dios no está en la espada sino en Dios pero David cada vez que Dios le enviaba al profeta para corregirlo David se arrepentía hermanos la humildad el reconocer nuestros pecados nos salva nos salva y hay que reconocer si fui adultero si fui mentiroso si fui grosero violento reconocer y no echarle la culpa como Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la hermana Culebra no reconoce es tu culpabilidad la mujer que me diste la Culebra no reconozca su culpabilidad delante de Dios no empiece a excusarse la mujer que me diste no la Culebra y seguimos hoy reproduciendo a Adán a Eva después del pecado buscando excusas reconozca su pecado como David sí sí aquí está el texto claro contra ti contra ti solo pequé yo pequé yo fui adultero mentiroso irascible violento envidioso envidioso creí en el diablo y fui donde fui donde suminitro aquí de un brujo una bruja reconozca sus pecados y te serás salvo como el ladrón en la cruz Jesús ten piedad y misericordia de mí acuérdate de mí cuando te en el paraíso y este ladrón le dijo al otro nosotros estamos aquí porque nos merecemos este suplicio este castigo o sea nosotros hemos delinquido hemos delinquido el otro acusa a Jesús porque no se defiende sálvate a ti mismo y a nosotros primero reconoce tu culpabilidad entonces hermanos hermanas que este salmo que estamos comentando nos conecta con la verdad del salmista Dios es un Dios misericordioso Dios es un Dios compasivo ningún pecado pone límite a la misericordia de Dios yo debo reconocer delante de Dios mi dimensión oscura mi culpabilidad reconocerlo y no hagamos hermanos hermanas como hizo aquel hombre que la mujer encuentre una evidencia de infidelidad en su celular y él acusa a la mujer que de meterse en lo que no se debe que no se le puede tener confianza a nadie chequeando celulares no hermano hay una evidencia aquí que usted está haciendo algo indebido con una mujer porque usted un hombre casado reconozca mi amor tiene razón contra ti contra ti pequeño perdóname y ya y ya o sea la mujer tiene tiene el deber como cristiana de perdonarlo porque lo dice el maestro hay que pronunciar 30 veces 7 y el pecador de no continuar con ese pecado recordemos hermanos la penitencia que pone Jesús recordemos la penitencia que pone Jesús a la mujer adultera yo tampoco te condeno queda absuelta vete y en lo adelante no peques más esa es la penitencia la más radical es decir eso tres padres nuestros y sigo pecando es fuerza en no pecar los tres padres nuestros una fuerza para no seguir en eso en esa mentira en ese adulterio en esa envidia se departe al ofendido en este caso la mujer perdonar a su esposo departe de aquel que ofende el esposo arrepentimiento sincero la penitencia de Jesús yo tampoco te condeno absuelto vete en paz y no peques más no siga en esa situación de pecado no te burle de la misericordia de Dios no te burle del amor de Dios Dios te ha perdonado no siga abusando de su misericordia repito hermanos hermanas en este salmo que estamos comentando salmo 51 nos centró que con la con las verdades que el salmista quiere que vivamos la misericordia de Dios el reconocer nuestros pecados y el no seguir cometiendo la perversidad que Dios me ha perdonado Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos queda un minuto para la bendición Pero quiero dejarle una tarea Para la próxima reflexión Leer el texto de Lucas capítulo 11 Los versículos 27 al 28 Donde aparece la figura de María Presentada como la verdadera discípula Y la mujer dichosa La mujer dichosa La verdadera dicha La tiene María Santísima Leer el texto para concluir Viendo un modelo Un paradigma Donde se cumplen todos los efectos De la palabra de Dios María Santísima Se cumplen todos los efectos Menos uno El efecto de la limpieza Porque Ella no cometió pecado Entonces el efecto De la limpieza No se dio en María No se da en María No se da en María Porque ella no cometió pecado Siempre mantuvo su Su Vestido limpio Siempre Pero si se da el efecto De la El efecto resiliente Si se da el efecto De la inhabilitación Y el efecto De la De la De la filiación Poder de hacer La hija de Dios Entonces vamos a ver en María La mujer que Que pone en práctica La palabra de Dios Para el próximo Próximo Martes Bien hermanos Hermanos hermanas La bendición Para todos Y para todas No hay tiempo Para perder el tiempo Démonos prisas Celebremos la historia Puesto que el ser humano Es un ser de posibilidades Cada segundo Es absolutamente Vital Lo peor Que le puede pasar A un ser humano Es distraerse La distracción Es el crimen Fundamental Del espíritu Y perder el tiempo Es distraerse 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 Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Luega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad Tu nana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada del evidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Que el Señor Dios Les bendiga Y les guarde Y les muestre Su rostro Tenga piedad Y misericordia De ustedes Les mire Y benignamente Y les conceda La paz El Dios Que bendijo Abraham A Isaia A Jacob Y la sobra De sus manos Y el Dios Que bendijo Las santas mujeres Sara Rebeca Raquel Y la sobra De sus manos Nunca parte De ustedes Su bendición Paterna Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Su familia Trabajo Proyectos Y permanezca Para siempre Amén Paz Y bien Hermanos Hermanos Trabajos Trabajos Gracias por ver el video